Muy bien, es muy bonito sobre todo ver el aula llena totalmente de chicos jóvenes que quieren ver lo que es la medicina mínimamente invasiva que supone un beneficio para el enfermo porque sufre menos, menos estancia hospitalaria y es un coste menor. Pero lo más importante que sufre menos y el resultado es bueno. Y esto es una cosa que naciendo en el siglo pasado es cuando hoy se tiene su gran auge. Pero yo pienso que la cirugía mínimamente invasiva va a curar al hombre sin parar el motor. Hay que curar al hombre sin que deje de hacer su vida normal. Mi charla ha sido la primera mesa de esta simposión internacional que me encargó el profesor Guillén para hablar de los conceptos precisamente de lo que es la cirugía mínimamente invasiva, de la cirugía de corta estancia y lo que es la cirugía de hospital de día. Tengo una charla sobre tratamiento artroscópico de las lesiones extraarticulares de cadera. Vamos a desarrollar una charla sobre las técnicas actuales mínimamente invasivas de la patología de la columna arterial. Voy a hablar del tratamiento artroscópico de las lesiones intraarticulares de cadera. El doctor Mas hablará de las lesiones extraarticulares y de las intraarticulares. El simposio es tremendo. Puedo estar aquí como profesor y también puedo estar en clase como estudiante. Me aprendo y yo enseño. Es una oportunidad de intercambio internacional y es estupendo. Muy interesante con un alto nivel tanto científico como participativo pues como los que organizan cada año. Estupendo. Bueno yo creo que siempre son de gran altura como desde que se inauguraron en la casa y yo creo que van a tener mucha relevancia dada las características del mismo. Pues me está pareciendo básico y fundamental en el sentido de que estamos actualizando y recibiendo la actualización de todos los conceptos más novedosos sobre la aplicación de las técnicas que realizamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!